¡Vamos! 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 ¡No, que la cara me diga! ¡Veneste bus! ¡Juntos los pies suelentes! ¡Ya que se cae, desde que no creo! Vuelvo a dormir, vuelvo a soñar, y corazón que se siente en paz, y corazón que se siente en paz. Eres mi empresa hermosa, sé cuando el mal soñé, soñé que a nada grito, contigo lo bailé, bonito más de espacio, me desolví ese pie, que mala está mirando, me va a reñir a ofender. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. Vuelvo a dormir, me gustas de amor, yo te entrego. ¡Gracias!